¿Qué es la ley orgánica? Y fuerza de ley orgánica para el control de los costos, el control de los precios, el control de las ganancias y la protección de la familia venezolana. Primera ley del habilitante, aquí está. Y así mismo la voy a firmar aquí en Maracaibo, aquí con el pueblo maravino, con el pueblo del Zulia, que siempre le ha dado fuerza y siempre le ha dado suerte a las grandes causas sociales de nuestro país. Aquí está. Creía la burguesía que yo estaba jugando. Sigan creyendo, no estamos jugando. Vamos para adelante en la protección de quienes trabajan. Aquí está. Voy a firmar la primera ley del habilitante. Ley orgánica para la protección del pueblo y sus derechos económicos. Aquí está.